Allí quiso mover rápido Cerro Largo por parte de Techera, pero le dijo al árbitro no, 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 tiene que esperar, tiene que esperar que suene el silbato, allí está el árbitro Pablo Jiménez, el principal de este partido, iniciando esta fecha número 6 del torneo Apertura. Está Techera que levanta las manos, le puede pegar Rabino también con pierna derecha, vamos a ver, está Facundo Rodríguez, está también Martín Cianoli, está Mauro Brasil, el capitán de Cerro Largo, estaba ubicándose el Rafa García, viene la pelota larga para Mauro, gana con golpe de cabeza Brasil, lo mandó al medio, saca Guerreras con golpe de cabeza, otro golpe de cabeza al medio, atención, le quedó para Cerro Largo, remate al arco, está, gol, gol, Hugo Silvaira, gol, 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 de Cerro Largo que no niró, a los 7 minutos del primer tiempo, Hugo Silvaira, tras un rebote, la sacó mal la gente de la luz, y estaba Martín Pescador, Hugo Silvaira, para acomodarla con el botín zurdo, la tocó manza contra el caño izquierdo del arquero Ventes que se estiró, pero que no llegó, Gana Cerro Largo, 1 a 0 Alberto. Y esas son las cosas diferentes, distintas que tienen los goleadores, estén allí siempre en el lugar indicado, son oportunos, como en este caso Hugo Silvaira, para tomar ese balón, para aprovechar, capitalizar ese rebote, rematar y marcar en el comienzo mismo, en el amanecer del partido, este gol, que no sé si le va a cambiar o no el rumbo al encuentro, pero sí va a trastocar los planes del técnico de la luz, el Nacho Payas, que va a tener que variar seguramente su sistema, la forma de afrontar este compromiso, tomando en cuenta que ya, desde el comienzo mismo, pierde por 1 a 0. La voz de medio, fútbol con pasión. Aquí se viene a Cerro Largo el remate, gol, gol Facundo, Facundo Rodríguez, vino por arriba la pelota, rebotó y Facundo Rodríguez remató otro pescador, el segundo pescador de la noche, Facundo Rodríguez facturó a los 23 minutos del primer tiempo, esos cachones no se le pueden dejar a Cerro Largo, Facundo Rodríguez 2 para Cerro Largo, 0 para la luz. Y en momentos que estábamos prácticamente preanunciando un posible segundo gol, o por lo menos que el equipo estaba mereciendo, esa segunda conversión aparece Facundo Rodríguez, también típico de un delantero dentro del área, alerta ante cualquier rebote, hoy surrogando al lesionado Emiliano Chiquivillar, para marcar un segundo gol, evidentemente está marcando una importante diferencia desde todo punto de vista, en lo futbolístico y en lo que tiene que ver con el marcador, ni hablemos. Creo que no esperaba la luz ni el más pesimista hincha del equipo de aires puros, muchos menos sus futbolistas y su técnico Nacho Payas, estar ya promediando este primer tiempo en desventaja por 2 a 0. Y para Espinel, la tranquilidad de poder planificar de aquí en adelante, de ir regulando las acciones y fundamentalmente de que el equipo se siga parando bien en la cancha. La voz de medio, fútbol con pasión. Saliendo otra vez el equipo de la luz, tocaron para Quintana, allá la tiene Quintana, Quintana y el balón rebota nuevamente ahora en Mauro Brasil, se va a perder afuera. Hay un nuevo lateral para el equipo de Payas que por ahora, con manos en la cintura, mira por ahora el partido, no le encuentra la vuelta a este encuentro que cerró largo desde los 7 minutos y después a los 23 con esos dos goles, se está ganando a la luz 2 a 0 en el arranque de esta sexta fecha del torneo de apertura. La pelota cruce a la mitad de la cancha, la lleva Vila. Vila tocó para Facundo Rodríguez, Rodríguez tocó para Hugo Silvaira, Silvaira tocó para Viera. Y Viera ahí el balón, arranca Viera. Viera toca para Galeto, Galeto se viene, cortita para Viera. Viera que transita con la pelota, la tiene Cerro Largo. Mandó para Mauro Brasil, Brasil cruce a la mitad de la cancha. La tocaron por acá el sector para Olivera. El ingresado en el segundo tiempo, Olivera tocó al medio, viene para Viera. Acomoda el remate, Viera. Tocó largo, sacan con golpe de cabeza. Recupera otra vez Viera. Viera dejó para Ezequiel, Olivera. Olivera mandó largo, viene para Facundo. Facundo lo bajó con golpe de pecho. Facundo, 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 ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Cerro Largo! Pero qué bien le puso la pelota a Ezequiel Olivera. Para que Facundo Rodríguez la bajara con golpe de pecho. Y en la caída, remantó en la salida del arquero Ramiro Méndez. Y a los 30 minutos del segundo tiempo, cerra y vamos. Segundo personal de Facundo Rodríguez. Cerro Largo 3. La luz, cero. Era previsible que la luz al exponerse, al adelantar sus líneas, quedara evidentemente otorgando importantes espacios. Acá un muy buen centro cruzado del recién ingresado Ezequiel Olivera. Qué bien que la baja Facundo Rodríguez sobre la línea de fondo. Y ante la salida del guardameta de la luz, Ramiro Méndez dispara corto para marcar un tercer gol que prácticamente sentencia las pocas posibilidades, o las pocas expectativas y esperanzas que tenía hasta este momento el equipo de la luz. La voz de Melo, fútbol con pasión.